El director general de la Organización Mundial de la Salud indicó que la pandemia no ha acabado y tampoco sus secuelas económicas. Esta declaración la hizo mediante una videoconferencia en un panel organizado al margen de la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos de los países centrales del G20. El director de la OMS celebró que en dicha reunión se incluyera la crisis de la pandemia de COVID-19. Indicó que se requiere del compromiso de todos los sectores, especialmente el financiero. De igual manera, llamó a los ministros de finanzas de las principales economías del mundo a que por favor cubran el vacío existente y acabemos con la pandemia. Además, urgió mencionando que se realice la donación de 16 millones de dólares. Hace un par de días, el director de la OMS explicó que dicha cantidad de dinero se destinaría a acelerador ACT. Este es un programa con el que la OMS y otras agencias financian la distribución de vacunas, tratamientos y otras herramientas contra el COVID-19.